¡Aplausos! No, queridos amigos, no estoy malo Es que me he pelado Es que me he pelado Esto es una maquinita Y me dicen, pero es que no le arranca usted el pelo Es que no me pele una vez, me pelo todos los lunes Si quieren, la semana que viene No, porque acabo esta Si no, me traía yo a Antoñita y me pelaba Bueno, este hombre y yo tenemos muchos puntos en común De Almería Exactamente, crecimos en la diáspora Somos del Barça Y tenemos el tupé muy parecido Como ustedes ven Y además El tupé es de Es el mismo que saca El Troy Donahue en 7 y 7 Sunset Street, es exactamente lo mismo Eso en cristiano, ¿qué quiere decir? Que está muy bien